Anticípate al infierno y aprovecha nuestra oferta. Sur presenta. Continuamos los representantes de 11 comunidades del área de influencia que han resultado beneficiados de los proyectos de la hidroeléctrica OCHEC y OCHEC 2. Viajaron a Guatemala para manifestar su preocupación por el cierre temporal que ordenó la Corte de Constitucionalidad en Santa María Cabón, esto en Altaverapaz. Explicaron que peligran los beneficios que reciben asegurando que el Ministerio de Energía y Minas hizo las consultas para su autorización. Y continuamos con más información. Un juez estadounidense anunció que el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los mayores capos de narcotráfico de la historia, comenzará el 16 de abril del año próximo. La fecha del juicio será el 16 de abril. Vamos a tratar de cumplirla, dijo el juez a cargo del caso, en una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn a la cual asistió El Chapo de 60 años. El jefe narco, vestido con traje de presidiario azul marino, permaneció serio y respondió varias veces con un sí señor al juez, asistido a distancia por un traductor. También insistió en que quiere que sus abogados de oficio sigan representándolo. En la Corte estuvo presente también su esposa, Emma Coronel, de 27 años, y madre de sus pequeñas hijas mellizas, vestida de blanco de pies a cabeza y con quien cruzó miradas. El juez prohibió al Chapo recibir sus visitas en la cárcel, pero le autorizó que intercambien mensajes previamente monitoreados a los cuales los abogados del gobierno no tendrán acceso. Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas, El Chapo se declaró no culpable de los 17 cargos de los cuales le acusa la justicia estadounidense. Solo el primero, dirigir el cártel de Sinaloa, puede implicar la cadena perpetua. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez. Con su última presidenta detenida y en espera de un juicio por corrupción, los surcoreanos van a las urnas para elegir a su sucesor, pero las tensiones con Corea del Norte y las frustraciones sociales y económicas que incendiaron los ánimos contra Park Hyun-ji, persisten. Corea del Norte, corrupción, mantenerse en los grandes negocios y restaurar la confianza en una economía ralentizada. Son algunos de los retos que esperan al próximo presidente de Corea del Sur. La elección ocurre tras la destitución de Park Hyun-ji por corrupción en marzo. Según las encuestas, el izquierdista Moon Jae-in podría ganar poniendo fin a nueve años de gobierno conservador. Para alcanzar definitivamente un cambio de régimen y un nuevo país, definitivamente deben dar su voto al candidato mejor preparado. Por favor, hagan una tormenta con su voto anticipado. Esa tormenta se convertirá en tifón el día 9. La campaña se desarrolla con las tensiones de Corea del Norte como telón de fondo. Algunos creen que Pyongyang podría estar preparando su sexto ensayo nuclear. Moon está a favor de un regreso de la llamada política del Sol de los 2000, que abogó por una activa cooperación entre ambos estados. Gente y analistas dirían que la diferencia es que Corea del Norte ha empeorado. No significa que no deberíamos hablar con Norcorea. Creo que Moon quiere hacerlo, pero pienso que si de verdad quiere lograr cosas como la reapertura de la zona industrial Kaesong o la política del Sol 2, va a tener que chocar con el gobierno estadounidense, donde hay un sólido consenso de que Corea del Norte es una seria amenaza. Las votaciones ocurren tras meses de disturbios políticos en la cuarta economía más grande de Asia. Millones protestaron para que Park renunciara, y se han hecho llamados para reformar la influencia de los grandes conglomerados de Corea del Sur como Hyundai y Samsung. Reiniciar una economía donde el desempleo juvenil alcanza el 10% es también una prioridad. Los conservadores de Park enfrentan una aniquilación electoral, y el rival más cercano de Moon es el magnate de la tecnología Anche Olso. Así, tanto en casa como en el exterior, habrá mucho por hacer para el próximo inquilino presidencial de la Casa Azul de Seúl. Y la justicia brasileña condenó a ocho personas, apenas de hasta 15 años de cárcel, por promoción de acciones terroristas del grupo yihadista Estado Islámico en víspera de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Los ocho brasileños habían sido detenidos en julio pasado en una operación relacionada con la seguridad de los Juegos, que se celebraron el mes siguiente. La investigación reveló que se dedicaban a promover al Estado Islámico a través de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Los condenados de 19 a 33 años de edad deberán pulgar de 5 a 15 años de cárcel. Podrán apelar sus sentencias, pero solo cuatro tendrán derecho a guardar el veredicto final en libertad. En Guatemala hoy inició el primer encuentro de escritores centroamericanos de la literatura infantil y juvenil en el Parque de la Industria, en el marco de la Feria de la Lectura Infantil y Juvenil en Centroamérica, la cual se está llevando a cabo en el Parque de la Industria. Hasta el momento han asistido 5.500 personas y 46 centros educativos. La Feria de la Lectura continuará este sábado y domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada es gratuita. Anticípate al invierno y aprovecha nuestra oferta. Sur presentó. Bueno y para este fin de semana se esperan condiciones meteorológicas variables que podrían presentar lluvias en algunas áreas. Detalles en el pronóstico. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. A todos ustedes, qué gusto van a informar condiciones del clima para este fin de semana sobre el territorio nacional. Pues vamos a tener, como ve usted en nuestro mapa satelital, abundante nubosidad en el Océano Pacífico. Esto está dejando o generando cielos parcialmente nublados con lluvia intermitente en toda la costa sur. Según clima, ya mañana sábado podríamos tener esta lluvia en todo el territorio guatemalteco con temperaturas cálidas. Ciudad de Guatemala podría subir a los 27 grados centígrados y bajar durante la noche a los 15. Quetzaltenango podría mantenerse entre los 11 a los 20. Máxima de 29 para Huahuetenango. Sololá con 20. 25 grados en Zacatepeque. Chimaltenango entre los 13 a los 24 grados. San Marcos sube a los 19. Y Totonicapán a los 22. Los departamentos situados en la costa sur con una máxima de 33 grados. Retaluleu, Xuchitapeque y Escuintla. Santa Rosa con 28. En el oriente, el progreso sube a los 36. Chiquimula a los 37. Zacapa con 38. Jalapa con 28 grados. Costa de Jutiapa. Esta podría subir a los 31 grados centígrados. Petén con 38. Quiché entre los 13 y los 27 grados. Alta Verapaz entre los 16 a los 29. Baja Verapaz podría subir a los 33. Y a los 34 grados el departamento de Izabal. Para más información, pues como siempre, lo invito a que no se pierda el final de Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Tendremos la perspectiva en Ciudad de Guatemala los siguientes tres días. Y cómo se comportará el clima a nivel nacional. Porque en cualquier clima, somos su mejor opción. John Deere presentó. Gracias Marisol. Regresamos. Y Morales aprueba acuerdo de exoneración de multas, recargos e intereses por incumplimiento de pago de impuestos. Volvemos. Regresamos. 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 Regresamos.